hola hola qué tal cómo estáis bueno nación innovación comenzamos un nuevo programa de esta edición especial coronavirus ya está suena como muy cotidiano la palabra coronavirus no las hemos hecho ya ya casi familiar pero bueno vamos conociendo cómo lo están viviendo todas todos aquellos representantes y profesionales del ecosistema innovador nacional también internacional como como el invitado de hoy escuchamos a carlos blanco que él decía que él no va a parar las inversiones en startups la verdad es que es algo que preocupa cómo se va a quedar a partir de que pasa esta crisis porque también hay que pensar en eso es verdad que primero hay que pensar en lo sanitario pero también hay que pensar en qué pasará después de de esta crisis sanitaria que está que está viviendo en nuestro país y en consecuencia está la mega crisis económica que se nos avecina para ello tenemos un experto nombrado en el new york summit del año pasado de 2019 el mejor inversor y de las mejores personas que hay en el ecosistema saludamos ya se ríos tardamos en eco en eco que no es como el bien me ha dicho que pronuncien con que no 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 conocéis muy buenas en el coquetaje hola qué tal sí sí sólo por aclarar por algún motivo en el país vasco donde soy pues siempre se ha dicho el apellido kenner que es que es una producción pues mala y entonces pues se acerca más al norte que a que no 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 me quedaba ni claro oye te veo te veo muy bien oye pues muchas gracias y la verdad es que estoy aprovechando estoy aprovechando aquí en cierre para hacer dieta y bueno pues eso la verdad es que en la vida que llevamos de tantos compromisos de comida escenas eventos y tal pues estar aquí en casa comiendo bien pues es pues al bazar oye a tope hombre ahí es que en el norte se come bien hombre sí pero eso si lo malo son los excesos que al final siempre te pasas hay vino de más y eso pues es un poco malo para los que intentamos cuidarnos un poco y cómo lo consigues porque yo lo llevo muy complicado a ver aquí en un encierro en casa puedes hacer dos cosas o haberte una botella de vino y ponerte ciego de vino y queso todos los días o mira no yo no he tomado nada de alcohol y estoy pues eso comiendo normal o sea comiendo un poco sano y así hay que aprovechar es una ocasión única para lo único a lo malo entonces hay que aprovechar que es que yo siempre al final tengo un montón de compromisos y tal y es más difícil para avanzar sí sí la verdad es que pero se echa de menos no en eco los eventos yo voy a escribir un artículo de cómo he hecho de menos los coworking actividad del networking después de los eventos no yo yo particularmente en mi caso e independientemente de que es parte de nuestro negocio también pero bueno el hecho de hacer networking de los eventos echa de menos no sí a ver ya sabes que soy fan de los eventos es cierto que muchas veces tienes que pensar pues que que has estado haciendo o que has hecho en cada evento pues para ver si realmente tienes que dedicar tanto tiempo y estando aquí encerrado en casa en la cueva la verdad es que está bien a veces pues eso en la cueva pues empezar a hacer cosas que tenía pendientes hace tiempo y sin más distracciones pero bueno por por mi negocio también pues mi negocio es mucho de hablar con gente con emprendedores con otros inversores entonces pues eso la verdad se echa de menos no es lo mismo no es lo mismo que que nos juntemos a charlar pues por un skype o lo que sea que realmente pues tener una reunión donde puede salir algún buen rollo y algunos negocios volverá volver a los eventos volver a esa pubertad en la que estamos viviendo en el ecosistema innovador de nuestro país sí a ver yo pues por por cómo soy por definición y igual por eso soy emprendedor pues soy un tío muy optimista entonces creo que creo que en unos meses pues las aguas volverán a su cauce y bueno volverán las cosas a estar como estaban nos costará recuperarnos y muchas cosas cambiará costumbres y muchas cosas no las haremos igual tendremos más precaución en cómo estamos cerca de gente interactuamos pero bueno yo creo que volveremos a ver buenos tiempos sí porque en concreto a la vuelta a la esquina después de verano tenemos el social summit no sé si se celebrará en principio sí no siguen mandando comunicaciones pero esto va cambiando cada día bueno tiene que así si empezamos a pensar que no van a pasar cosas después de verano ya sería un sería una tragedia vamos ya ya vamos a esperar vamos a esperar que nos veamos ahí en el social summit hombre sería una buena noticia vernos en el social summit y vernos con salud por supuesto que eso es lo más importante ahora no porque da miedo porque cuéntanos allí en euskadi cómo estáis viviendo esto porque también ha pegado muy fuerte el coronavirus fue uno de los focos de infección donde se inició a nivel nacional de hecho ha habido polémicas entre el gobierno central y la y el endacar y de urcullu cuéntanos un poco cómo estáis viviendo desde allí sí no no aquí empezó la cosa un poco fuerte hubo de repente muchos muchos casos hubo pues un famoso funeral en vitoria que parece que fue un desastre un foco bastante gordo que luego se extendió a la rioja y curiosamente yo también estaba por madrid pues justo la semana antes del cierre de todo y me dijo un amigo y yo me vuelvo a bilbao porque parece que se va a cerrar madrid entonces yo también pues iba a estar hasta el sábado que tenía que dar una clase que era una clase física lógicamente pues al final no fue ese sábado pues me volví porque parece que se estaba complicando la cosa también en madrid no y así ha sido al final pues madrid se ha convertido también en el mayor foco sí sí madrid se ha convertido en el mayor foco cuéntanos en eco como experto en inversiones que eres ahí tienes tu premio y tu galardo donde el new york summit el año pasado que está pasando que quien como que se ha caído todo el sistema de inversión tú también eres experto en cripto criptomonedas tampoco se están yendo la inversión a monedas refugio del mundo cripto esto estamos volviendo antaño a meternos el dinero debajo del colchón o qué bien pues mira una cosa por ir por partes una cosa que ha pasado en el mundo de las criptomonedas es que siempre hemos pensado era lo que hemos visto en otros momentos que el bitcoin era una moneda de refugio que cuando se fuera el sistema financiero a la porra pues que bitcoin subiría como sube el oro y total que en este caso pues no ha acompañado y entonces ha chocado un poco a estas teorías que teníamos hay distintas hay distintas explicaciones de por qué ha podido pasar esto pero bueno el caso es que no uno no viene a punto vivir conseguirá siendo valor valor refugio pero de momento pues no ha ocurrido y luego en el mundo de las inversiones en startups pues me alegro haber visto que hay algunos fondos que han anunciado públicamente pues nosotros no paramos y seguimos trabajando y seguimos haciendo operaciones y eso me alegra mucho porque anima a otros a no parar pero luego la realidad es que sí que se están retrasando cosas y parando cosas hay gente que estaba intentando levantar rondas y las ha parado porque conversaciones preliminares pues se le han dicho hoy tío dónde vas y otras que parece que ya estaban medio firmadas con term city y tal pues la gente que esté ha echado para atrás nuestra patra sino que ha dicho bueno vamos a esperar un poco no entonces a mí me parece bien creo que han sido cafán equipo y también en encomenda que siguen adelante y bueno pues me alegro porque es importante que den ejemplo es lo peor que puede hacer ahora un inversor sabes que desde el punto de vista inversor mirando para ellos pues es pues voy a aprovechar la situación voy a renegociar los con los términos tal eso pues lo puede hacer mucha gente pero es muy feo y a largo plazo pues si quieren mantener su prestigio no lo deberían hacer no debería hacer ningún inversor sí vale pero no crees que es verdad que lleva razón no pero pero el paradigma está cambiando estamos viendo una transformación social lógicamente y esta transformación social afectará a estas inversiones como es lógico a ver que he puesto un poco lo que se comenta y lo que debería pasar pero es que eso la realidad es que está estuviendo distintas y se están trazando cosas y tal y es un poco peligroso entonces pues que ha pasado pues uno me decía y es que que es que se me ha echado atrás un inversor y tal y hijo pero por qué y tal y digo a ver tío tú imagínate ese inversor que me estás hablando pues puede tener el 30 por ciento de 40 por ciento de su pasta en bolsa y se ha pegado una leche pues del 40 por ciento es que ese tío pues oye que es que igual ha perdido los cientos de miles de euros o millones y está pues está amargado está amargado y amargado está el que el de la peluquería que no puede abrirla y está a punto de cerrar y amargado también está que la vida es un poco injusta pero amargado está el que tenía 10 millones y ha perdido 3 sabes entonces eso afecta psicológicamente también al inversor en el sentido de oye voy a parar un poco voy a ver qué está pasando voy a retrasar estas cosas voy a guardar liquidez porque cuando hay una crisis pues la cash is king o sea más liquidez pues es la que te permite luego acceder a oportunidades buenas y entonces eso es lo que está pasando que la realidad es que se están retrasando cosas y por eso me alegro que haya fondos dando ejemplo de venga seguimos adelante porque necesitamos que la rueda siga funcionando por lo menos que no podemos parar de todo sí pero ser sincero rondas que había abiertas en movilidad sí sí es que el startup de movilidad caen por su propio peso estamos hablando de que no se van a vender coches en mucho tiempo estamos hablando de que de que ese cambio de paradigma el coche eléctrico primero va a volver que asimilar toda la vez que nos estamos pegando no bien es que luego si ya vamos a caso por caso pues bueno hay startups que van a seguir adelante van a seguir facturando en casi todas esos hay pocos pocos que no no se me ocurre ahora mismo ninguno que no se había afectado por lo menos de un porcentaje grande y otras lo que dices es que directamente cierran no van a vender ninguna no van a vender nada y no van a tener ningún cliente no las que desde movilidad son un caso claro y muchísimas más entonces tú ir a hacer a una ronda cuando ahora mismo tus ingresos que eran x pues son cero y que van a ser cero no sabemos cuánto tiempo la verdad es que ahí sí que objetivamente pues es ostras lo voy a tener que dejar un poco esto no y es muy peligroso hay negocios miles de negocios estamos en una situación crítica o sea yo creo que yo creo que hay muchos bares tiendas y peluquerías que son incapaces de sobrevivir sin 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 estar un mes sin ingresos es muy duro que como no estamos preparados para ese escenario aquí quien prevé que durante uno o dos meses no vas a tener ingresos mira te van a bajar por algo tal pero hacer ingresos entonces la gente está muy pillada y no se puede sobrevivir es muy difícil y luego llevando al tema al mundo startup nos encontramos en un problema bastante parecidos que hay startups que no van a poder levantar pasta que los pocos ingresos que tenían era lo que les hacía pues seguir adelante y que van a que van a cascar sí sí no está claro y qué sectores van a pegar porque sí que es verdad que estamos viendo un boom de determinadas cosas por ejemplo a ver siempre lo pongo el caso de las impresoras 3d que todo el mundo las había devaluado que están por los que nadie quería una impresora 3d y ahora resulta que se han convertido en los proveedores oficiales del estado casi con el tema no de los respiradores porque no terminan de estar homologados siempre la creo que la gente del medicamento no estoy seguro tampoco me quiero pillar en estos en estos temas pero pero hay sectores interesantes no el sector y health este también parece que es uno de los focos importantes el big data que siempre estamos hablando de él es verdad que siempre está dentro de nuestro sistema pero ahora el análisis de datos de temas de enfermos y tal está pegando muy fuerte o no sé qué sectores crees tú que el tema que estaba en pleno auge lanzado pues parece que ahora una pequeña leche se va a dar si no no los que los que van a subir pues son los que has dicho luego algo al contrario pues sectores que van a estar afectadísimos pues son a patadas lamentablemente o sea que una patada pues prop tec pues ahora también nadie está mirando piso ni nada puede ser el pues bueno de viajes ya ni te dijo que eso está todo más parado que parado turístico no y entonces pues en la estarta que tenga caja pues se dedicará a desarrollo puro y duro a ser el suelo más de desarrollar un producto y adelante y el que la que necesite estar vendiendo pues es en la que les va a pasar un poco canutas. Háblame de esos sectores que he comentado del e-health, del tema de impresión 3D, del big data, van a ser los que dicen de la economía los próximos meses. Sí, la verdad es que de todas formas como para como para dirigir la economía pues son sectores me parece que más o pequeños y luego tampoco es mi especialidad en el mundo de big data que es muy amplio que mucha gente está haciendo big data y al final pues que no se sabe qué es exactamente es un concepto muy muy amplio pero bueno son startups que ahora se habla mucho del modelo coreano de trazar de dónde viene los dónde está el enfermo con quién está en contacto pues utilizando todo tipo de datos donde ha estado y eso pues sería un es un tema muy importante ese análisis de los datos y el mundo del e-health que no es mi especialidad y no estaba ahí pues eso todas estas startups que pueden ser capaces de desarrollar medicamentos son cosas muy difíciles pero ahí podemos pasamos a cosas más fáciles como los respiradores y tal y bueno pues ahora ya se está apostando ahora yo creo que la pasta para cualquier empresa que pueda estar en camino o cerca o algo de conseguir vacuna de cura lo que sea de de covid pues vamos es bastante limitada y luego la impresora 3d pues eso la impresora 3d parece que siempre ha sido la eterna promesa que parece que se iba a hacer que se iba a hacer todo con un con impresoras 3d pues no ocurre de momento sí que es cierto que al final a la industria se ha ido trasladando un poco ese modelo de hacer piezas a demanda y eso sí está funcionando pero eso de en tu casa que todo mundo tuviera una persona 3d pues no ha ocurrido y estaba un poco parado y ahora la gente está pues friqueando con sus cosas este mundillo maker está friqueando con esas cosas y haciendo cosas muy chulas eso la verdad es que está ayudando muchísimo o sea que realmente tiene mucha gracia pues estas estas máscaras de buceo de decathlon que yo que hace dos o tres años que tengo algunas en casa que es una maravilla y que ahora pues mira que están teniendo un uso espectacular que se comenta que se va a ser el problema que tenemos es saturación de hospitales y que tengas que dejar gente fuera pues que se hablaba de bueno por eso estamos ahora mismo en casa pues bueno igual se puede solucionando con con métodos de este estilo se te ocurre alguna alguna startup sé que a lo mejor puedo leer un poco esta pregunta no 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 a ti pero al que escuche que vaya a quebrar a nivel startup top española y alguna que vaya a salir disparada en beneficio si vaya a ir por las nubes o obviamos los nombres bueno yo creo que ahora mismo no no se me ocurre fíjate que yo creo sin sin tener números que incluso pensando que ahora mismo hay un mogollón de delivery que la gente está pidiendo todo tipo de cosas online de casa tal yo creo que incluso estas startups tipo globo están bajando se han bajado muchísimo yo creo y entonces eso me parece porque pues tienen tienen mucho negocio de muchas cosas que están paradas y otras pues siguen funcionando esto es una una percepción y yo creo que no se está salvando nadie y pensar ahora mismo alguien que se está disparando pues eso sería en sectores que no estoy al día y que el otro día multiplican un por un por un buen diario qué buena a ver eso te iba a decir ahora no ecommerce en general pues hay gente que estaba en un de comer alguien que tiene una pequeña tienda online pues que estaba con sus con su facturación y tal pues eso pues por ejemplo mi hermana con todo naipes puntocom bueno ahí va y de repente pues un bombazo la gente pidiendo cartas juegos de mesa tal como como si no hubiera mañana no y eso eso de hecho hay startups o sea yo me imagino como startup o sea los pedidos en un decatron online creo que son una barbaridad no sé si hay números públicos que tienen que ser exagerado y como startup pues un deporte village tienen que estar haciéndose de oro comprando cintas de correr comprando cosas gordísimas materiales de hacer cosas en casa o sea eso tiene que ser una barbaridad entonces e-commerce en general yo creo que para arriba eso sin ninguna duda y luego eso eso me hace gracia porque es cierto que es que en casa ahora la gente estará haciendo manualidades su última facturación fue de 10 millones de euros que el último año que han cerrado y está multiplicando aún así por cuatro diariamente o sea es que es una locura y formidable por cinco diario qué tíos no la verdad es que son buenos pepita precisamente es una crack y ahora pues bueno esto es una de las cosas que te pasa en el mundo startup que a veces tienes mala suerte que la suerte es parte de tener éxito en una startup puedes tener mala suerte pues por ejemplo tienes el covid y se te va la facturación de cero o tienes buena suerte y de repente se te multiplica solo por una situación en la que estás es así o sea que ahora la gente está ahí pues netflix echando humo acaba de salir disney plus que es que vamos salió el día 24 y mejor no podía salir los niños hay a tope y tal con eso es el streaming y cosas que la gente puede hacer en casa pues eso es lo que está subiendo lo que claro pues es una cosa temporal es que eso pues más gente se anima a a we are netters y tal a darle al a los tobillos pero pero claro pues luego también esa facturación en parte conseguirá se videnizar a más gente pero también bajará cuando se solucione todo oye en eco y cómo se tiene que como tiene que presentarse ahora mismo un emprendedor ante un inversor desde luego que en el foco de su deck del documento que se presenta al inversor no tiene que estar puesto ni mucho menos que vas a cobrar 5.000 euros al mes porque con la que está cayendo el inversor yo creo que ni abre el email no pero pero cómo se tiene que presentar ahora mismo con la cabeza gacha o con el mismo impetu que ha tenido el emprendedor siempre a la hora de presentarse su elevator pitch ante un inversor bueno yo creo que hay que seguir pues con ambición y con ganas de comerse el mundo porque vamos a pensar que esto es una un bache temporal y que en una startup con la vista a largo plazo sea el que levanta ahora mismo un millón dos millones lo que sea está pensando en que esto pues lo va a rentabilizar y va a ser la leche pues para el año que viene o en dos años o tres no entonces tampoco hay que estar pensando en lo que puede pasar a corto plazo y eso sí pues bueno no hay que ser tonto hay que mirar las tendencias en el mundo que esto va a cambiar muchas cosas e intentar pues esquivar esos esos sitios esos baches pero yo creo que a largo plazo hay que pensar pues también eso lo mismo en grande y tal si el inversor lo daría mucho que se recorten los gastos pues lo más posible que sea un poco más lean y luego también yo creo que ahora muchos inversores están buscando startups que ahora mismo si se fuera toda la porra pues que pudieran sobrevivir o sea una startup que bueno recortando un poco gastos o sea que casi sería mejor invertir en startups ahora mismo que ya estén facturando mucho ¿no? y que no o no sé a mí me parece que eso puede pasar ¿eh? o sea ya mirando un poco a... a ver aquí voy a lajar todos los escenarios y luego yo lo que pasa es como como te decía soy muy optimista pero pero hay un escenario posible que de esta no nos libremos y que estemos así tal pues que no haya viajes en no sé cuánto tiempo que no haya... Esa es la realidad Entonces que eso pues si se alargan muchísimos meses pues pues la cosa se va a... bueno me va hablando claro pues se va a joder muchísimo y eso es muy grave entonces una startup como muchas ahora mismo que dependen de la ronda que ves pensado en levantar en verano después de verano no sé cuánto pues las puede pasar muy putas una startup que tiene 20 tíos y que si recorta a 10 pues sigue sobreviviendo pase lo que pase con cómo van las cosas o para que tienen caja lo que están facturando pues bueno tienes un tesoro y entonces creo que creo que los inversores pues te tiraremos más hacia startups que en el peor de los casos si se tuerce todo pues pudieran sobrevivir y esperar a mejores tiempos ¿Tú vas a hacer alguna inversión en estos días? Sí, estoy en ello invirtiendo en un portal inmobiliario, CASAZ se llama, K-A-S-A-Z pues es una apuesta de riesgo porque la startup ahora mismo pues tiene ingresos cercanos a cero pero bueno creo que está teniendo los colores muy bien, es una oportunidad y al final pues eso los portales inmobiliarios pues siempre tendrán movimiento y creo que además están en un espacio que están aprovechando un hueco que se pueden comer un poco a los grandes Eneco, una última pregunta con Crazy, ¿qué tal vais? Onis, O-N-L-E Onis, perdón, así Onis, no lo leía bien No lo tenía que haber puesto Bien, es una startup de custodia de criptomonedas donde también damos servicio a distintas fintechs y bancos para que ofrezcan Bitcoin a sus clientes nosotros les hacemos la integración para que el cliente final compre Bitcoin y no tenga que preocuparse de nada y dentro de lo que es la travesía en el desierto que es el mundo cripto donde mucha gente no entiende las cosas y piensan que todavía no es negocio cuando hay un montón de fintechs en el mundo que ofreciendo Bitcoin pues están ganando un montón de márgenes y haciendo mucho dinero, o sea el propio Square de Jack Dorsey pues no sé si un tercio de sus ingresos del año pasado venían de la comisión de compraventa de cripto pero bueno, estamos en esa travesía en el desierto pero estamos muy lejos de lo que se está viviendo en el mundo, es verdad que el mundo cripto también ha parado un poco ha tenido un tope y ahora se tiene que no sé si reconvertir o ver el camino que sigue pero sí que no Bien, el tema es en el mundo cripto pues desconocimiento criminalización en el sentido de que al final pues mira si te acuerdas de los comienzos de internet donde cualquiera que si estabas en internet antes del año 2000 pues la gente pensaba que estabas que internet era para los para los criminales para la pornografía para tal y ahora y ahora en las criptomonedas pues pasa lo mismo parece que que las criptomonedas son solo para el blanqueo de capitales y los y los crímenes y los criminales y al final pues nada más lejos de la realidad pero es desconocimiento y es el miedo a lo desconocido lo que hace que las cosas pues vayan letras pero yo sigo siendo pues súper fan de cripto y por eso estoy pues aquí en Onix con el cubrito de custodia Pero también hay que hay que reclamar ¿no? al Estado ¿no? que se elegirle ya de una vez ¿no? parece que en Reino Unido también han abierto la veda ¿no? hay una pequeña legislación en Estonia estamos viendo en países que que se están tomando un poco de liderazgo en este sentido Efectivamente sí en el mundo blockchain y específicamente pues en el mundo de finanzas descentralizadas pues tokenización y tal pues se debería avanzar muchísimo en España y hay países pues que nos llevan por la delantera desde hace muchísimo y en España pues esperamos que nos pongamos las pilas pues para poder competir en el mundo con una legislación que sea favorable para que para generar este tipo de negocios o incluso atraer negocios que vengan de fuera pues porque porque les gusta la legislación que hay que ahora mismo es bastante desfavorable ¿estás invirtiendo o invertirías ahora mismo en criptomonedas en bitcoin o crees que tampoco está en niveles muy altos no es mal momento para invertir viendo que puede ser que tenemos un compañero que incluso habla de que en unos años o muere el bitcoin o se llega a los cienes de valoración mira el tema de las recomendaciones de inversión ya sabes que es bastante delicado veo que no te pillan mucho las manos no 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 pero mira lo que pasa es que lo que pasa es que es muy delicado pero como yo estoy tan convencido pues me voy a mojar lo que digo es que por ejemplo hace creo que era un año y pico le dije a un amigo oye compra bitcoin que está a 6.000 y que no vamos a ver un precio más bajo nunca y tal y entonces el tío compra 6.000 y bitcoin bajó a 3.500 entonces mi colega pues ya se mosqueó conmigo y tal ojo de tío no sé qué y total que luego bitcoin subió a 11.000 pero cuando subió a 11.000 no creas que me invito a una cena de nada sabes entonces que el mundo de las recomendaciones es muy desagradecido cuando pierdes cuando pierdes se te cae el pelo y luego si no no te da nadie las gracias yo creo que ahora mismo que bitcoin está otra vez a 6.000 estamos viendo niveles que creo que vamos a dejar atrás que de aquí ya seguiremos yendo para arriba yo lo creo que tiene toda la pinta bitcoin es una muy buena compra rondando los 6.000 dólares y que cualquiera debería aunque sea por probar por la ilusión por un poco por diversificación sabes el dinero que no te importe perder como hay que hacer en las inversiones alternativas pues dinero que tampoco te importe tenerlo mucho tiempo no te importe perderlo pues yo sí compraría bitcoin a 6.000 y yo creo que yo creo que va a ser una buena inversión eso sí como siempre pues la boletilla esta de esto no es un consejo de inversión consulte a tu asesor financiero en Econor un placer charlar contigo la verdad es que me alegra mucho verte y verte con esa buena cara muy bien muy bien Chema un placer hablar siempre contigo nos vemos pronto estamos en el placer nos vemos pronto muchas gracias en Econor y muchas gracias a todos nos vemos en nuestra siguiente edición de este especial coronavirus de Nación Innovación hasta luego y 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 ¡Suscríbete al canal!